Por radio nos podemos comunicar, después cuando podamos enganchar imágenes van a ver ustedes, pero literalmente se ve muy poco. Hablaban de luz recién, ¿cuánto sale? Bueno, acá creo que, obviamente, las casas van anticlaro, ahorro al máximo. Sargento Cabral y Necochea. Otra vez, la radio haciéndose cargo también de los reclamos de los vecinos. La verdad que son 300 metros, 400 quizás, que se ve muy poco, aparte estamos muy cerquita de Alem, y lo único que ilumina son algunos focos de los bares y también algunas luces de los domicilios. Acá en Candioti, yo no sé, a la gente que no nos está viendo, insisto, busquen en YouTube Aire Digital en vivo, Aire de Santa Fe en vivo y nos pueden ver. O vayan a la tele, más de 115 canales, porque una cosa es que lo contemos y otra cosa es compartir las imágenes que nos está enviando Manu. Viste, no quiero caer en una frase común, frase hecha, pero viste cuando se dice una boca de lobo, negro absoluto, estamos en pleno centro, no se ve nada, nada. Te pongo un desafío, ¿ustedes pueden contar cuántos autos ven estacionados? No, no se ve nada. No se ve nada. Bueno, la cuadra está prácticamente llena. Obviamente la gente que deja los autos afuera para dormir, pero obviamente la imagen no se percibe. Ahí veía un auto que pasó y que alcanzó a iluminar a un ciclista que pasaba por la zona, pero que no lo veíamos. Estaba ahí, pero nadie lo veía. Claro, no se ve. Por eso digo, mirá, acá voy a ser un poco más claro. En esta imagen sobre Necochea, lo que ilumina la cuadra es un foquito de un bar que está a mitad de cuadra. Después no se ve prácticamente nada. Bueno, reiterame, ¿es Sargento Cabral o por Necochea? Las dos. Sargento Cabral y Necochea es esa esquina, pero tenés 100 metros para el norte, 200 metros para el este. La verdad que son dos o tres cuadras, cuatro quizás, que están bastante complicadas. José, déjame agregar algo, porque estamos viendo la situación en Barrio Candioti Sur. Les voy a contar que en Barrio Candioti Norte, este fin de semana, fueron varios domicilios visitados por delincuentes. En el caso, uno de ellos, una familia, bueno, que no estaba, que se ausentó durante el fin de semana, volvió y se encontró con todo revuelto y con que le habían entrado a robar. Así, muchos lugares. Esto no aporta la seguridad. Digo, esto es Barrio Candioti Sur. Me traslado a Barrio Candioti Norte, donde reclaman por falta de patrullajes. Acá estamos viendo un barrio, uno de los barrios, Candioti en este caso Sur, a Oscuras, y le sumamos Barrio Candioti Norte con falta de patrullajes durante el fin de semana, donde varios vecinos fueron víctimas de la inseguridad. Gracias, Manu. Abrazo grande. Va el cárcel, Sargento Cabral.